Hola Carlos, pues primero que todo muchísimas gracias por incluirme en la emisión de hoy. Aquí muy emocionados con la noticia de que mi último cortometraje Entre Tú y Milagros fue incluida en la selección oficial del Festival de Cine de Venecia. Esto no solo porque es uno de los festivales más grandes del mundo y el más antiguo, sino porque se ha demostrado ser un festival que evoluciona con los tiempos y lo vuelven a demostrar esta vez, este año, con una selección donde 44% de las películas son dirigidas por mujeres y estamos muy felices de ser parte de ese 44% este año. Bueno, pues este cortometraje siempre fue un proyecto muy ambicioso, pues teníamos muchísimas escenas que eran en exteriores y que tenían un nivel de complejidad alto. Teníamos una cabalgata, una escena en un río, una procesión y pues todo esto necesitaba de financiamiento y de mucho apoyo, entonces pues fue demorado, pero conseguimos ganar el premio del Fondo para Desarrollo Cinematográfico de Colombia de Proimágenes y con eso pudimos llegar a producción y tener nuestro rodaje de cinco días en Ciudad Bolívar, donde rodamos todo el cortometraje. Entre Tú y Milagros es la historia de Milagros, una niña que a sus 15 años todavía su vida gira en torno a su mamá y al amor de su mamá, pero estas vacaciones en su finca en Ciudad Bolívar se encuentran con la muerte y ese encuentro va a hacer que ella se confronte con la relación con su mamá, con su propia realidad social, su privilegio y hasta su propia existencia. Bueno, y nuestro elenco lo componen primero Marcela Mar como la mamá de Milagros y Milagros interpretada por Sofía Paz, una nueva actriz que sé que va a ser una revelación, es una muy talentosa actriz y el resto conforman el elenco niños, más que todo adolescentes, que son locales de Ciudad Bolívar y eso fue un privilegio porque encontramos a niños muy talentosos que le dan vida a este proyecto. ¿Y qué viene para mí? Pues primero tratar de llegar a Venecia en la mitad de esta pandemia. Ellos tienen un sistema muy riguroso que deben seguir para que pueda ser un festival físico, entonces vamos a ver cómo funciona todo eso y pues llevo dos años en la maestría que estaba haciendo acá en la Ciudad de Nueva York en la Universidad de Colombia escribiendo mi primer largometraje que se llama La Botero y que sucede en Medellín también.